Buenas, bueno, hoy os voy a traer, bueno, os voy a enseñar cómo poner lo siguiente, por si no sabéis aún, consejos para Camtasia Studio 7 y poner Full HD en Camtasia. El Full HD me refiero a, nosotros normalmente cuando grabamos y lo producimos, nos aparece como máximo, si acaso, el 720, ¿de acuerdo? Pues os voy a enseñar a ponerlos en 1080 puntos, ¿vale? En HD, en Full Definition, que dicen los ingleses. Pues, bueno, vamos con ello, y bueno, como he dicho que primero daría algunos consejos, primero vamos con los consejos y luego vamos con otro. Vamos a importar cualquier proyecto que tengamos por aquí, que yo como los tengo por ahí perdidos, pues tardaré un poquito en encontrarlos. Pues, por ejemplo, voy a coger, ¿qué es esto? Bueno, pues coger este mismamente, que ya está hecho, ¿vale? Entonces, yo una vez tengo aquí el vídeo, lo que hago es llevarlo a la línea de tiempo. Yo siempre pongo las dimensiones de grabación, ¿vale? No lo recomienda, pero yo las pongo. Y, bueno, primero, ¿qué tenemos que hacer según hemos grabado? Que nos aparecerá aquí nuestra grabación, y después llevarla aquí, lo que hago es arrastro hasta el final, ¿vale? El punto verde aquí al principio, el punto rojo al final, le doy a Audio, y le doy a Enable Noise Removal. Esto quiere decir, eliminamos el ruido. Así que cuando hables, se oirá totalmente fluido, sin ningún tipo de ruido ni interferencia, ¿vale? Una vez hecho esto, bueno, si queréis podéis incluso ponerle, para que suene más de mujer, o yo que sé, cosas de estas cosas. Enable Voice Option, esto, email, mail, va. Y, bueno, pero lo básico es que se oiga bien, así que esto es lo importante. Luego, en cosas como sonidos del ratón y demás, no, por lo menos a mí, no me gusta estar clicando continuamente en la pantalla. Me parece algo, sobre todo si le has puesto un sonido que no es el del ratón, suena demasiado fuerte, y a veces resulta hasta molesto porque cuesta oír. Entonces yo no estaría todo el rato haciendo así, porque resulta muy molesto. Aunque luego el efecto del ratón que hayas puesto sea bonito, ¿no? Pero a mí me lo resulta. Bueno, tampoco abusar mucho de los callouts, porque se llena la pantalla final de notas y la gente está, que no sabe si oír o leer, oír o leer. Y, bueno, es un jaleo. La música. Cuando importamos música, pues ponerla... Si nuestra voz se va a oír, ponerla bajita para que se oiga como de telón de fondo, pero sin que tu voz se oiga como que estás gritando. Porque cuando estás escuchando algo a lo mejor, pues es como... Demasiado para los sentidos, ¿vale? Y, bueno, ya por último, es que la verdad es que los vídeos que veo, pues algunos hacen eso, pero otros no. Así que tampoco os deis por aluditos, que yo no quiero ofender a nadie. Y, no sé, si no hay nada, tampoco ponerla a música. Si no estáis hablando, porque vais a pasar imágenes, tampoco ponerla muy fuerte. Ponerla más o menos al volumen de la voz. Porque imaginaros que la persona está con los auriculares puestos por la noche, tiene el volumen bien subido para oíros y de repente sale aquello como si estuviera Beethoven tocando la novena sinfonía. Y, claro, eso es como que te rompe un poco los esquemas y vas corriendo a bajar el volumen. Y luego no encuentras nunca el botón donde está y, bueno, tienes que parar el vídeo. Y todo el ambiente bonito que se había creado a tu alrededor, ahora es un ruido. Uy, te quedas un poco chocado. Bueno, cuando importáis audio y no queréis que al bajar el audio de una cosa se os baje el audio de la voz, lo que hay que hacer es bloquear. Entonces le añadiríamos en tracks audio 2 y aquí moveríamos la siguiente. Y así vamos bloqueando. Si queréis meter varias pistas de audio, vais bloqueando tracks, ¿vale? Pistas. Vais bloqueando cada una y así no se habrá afectado. Y, bueno, eso ya es lo último de lo último porque luego el zoom in, esto está muy chulo y, pues eso, para resaltar los detalles que queráis. Ya sabéis todos para qué sirve, es para resaltar detalles. Si yo quiero resaltar esta parte de aquí, lo que voy a hacer es coger y dejarlo justo. Tampoco voy a englobar solo esta letra. Es decir, quiero intentar englobar todo el programa porque así, aparte de verse mal, no presentas bien. Así que, bueno, eso es un poco todo así de tal. Y las transiciones, pues bueno, si tienes cortes en el vídeo y ves que va a saltar mucho porque va a descompensarse a lo mejor, pues si metes una ya se hace mucho más suave la pasada de una cosa a otra. Y, bueno, nos vamos a clip beam. Por último, ya os dejo de dar la tabarra de molestar. Ah, por cierto, sí. Ah, creíais que os escapabais, pues no. Tenéis voice narration también. Y, pues si tenéis que borrar todo el audio porque no se oye bien o no que sea, o porque de repente os han llamado al móvil y se ha cortado todo, pero ya tenías, yo qué sé, o te suena el móvil y tú estás, no quiero colgar pero tengo que seguir hablando, que eso me ha pasado a mí, pues lo podéis repetir aquí. Y así va siguiendo la pista, así que tenéis que hablar a la vez que va al vídeo, por si no lo habéis hecho nunca. Y, bueno, intentad hablar siempre con una sonrisa porque eso siempre ayuda. Ayuda en cuanto a que la persona que te está escuchando dice, bueno, esta persona está feliz, está contenta. Yo el error que cometía mucho y que a lo mejor aún sigo cometiendo es que a veces como estoy cansada o, bueno, al principio me da mucha vergüenza lo que hacía era hablar como si fuera un profesor del instituto. Entonces, claro, me imagino que los primeros vídeos que he hecho serán horribles. Vamos a hacer esto otro, ahora esto, en fin, demasiado aburrido. Hay que ser más dinámico. Pero eso ya, si soy tímido como me ha pasado a mí, eso se va soltando y perdiendo un poco con el tiempo. Así que, bueno, la sonrisa en la boca y si estás cansado intenta no vos desdar. Y, bueno, ahora sí, venga, ya no os engaño. Le damos a Productionser y aquí nos iríamos a Add, Edit, Preset. ¿De acuerdo? Yo os voy a enseñar el que yo tengo. Yo he creado este que se llama HDFull80p, pero si le dais a New os pondrá Untitle. Seleccionáis el formato. Yo siempre selecciono MP4. Siempre lo he grabado así, es el que menos peso tiene al final. Le ponéis, por ejemplo, YouTube HDFull. O lo que sea, le podéis poner una descripción y seleccionáis las opciones que queréis. Le daríais a Siguiente. Y aquí, en el ancho, tendréis que ponerle 1920 y la altura 1080. ¿Vale? Así que una vez ya puesto esto, estaría todo perfecto. Le daríais a Siguiente. Y incluiríais vuestra marca de agua si queréis. Le dais a Opciones, ya sabéis, busquéis vuestra marca de agua. ¿Dónde estará mi marquita de agua? Aquí. Esta. ¿Vale? La incluís. Ponéis la opacidad que queréis, la posición. Porque esto luego se va a guardar así. Esto luego no hay más. Cuando le deis a Produce & Ser y pongáis la opción que habéis hecho, ya nos va a dejar modificar la posición. Y luego una cosa, el transparente, si usáis un transparente color, como veis aquí, tengo blanco. Si uso que el blanco sea el color transparente, me desaparecerá. Así que tengo que elegir otro color. Por ejemplo, uno que no tenga, que sea este azul, por ejemplo. Y así me aparece enterito. ¿Vale? Y por si hay dudas, metéis este verde, que es el del croma de toda la vida. Y ya, a menos que tengáis este verde, pues eso solo lo ponéis. Le dais a OK. Así es como se vería. Y tal. Y le daríais a Finalizar. Entonces ya aquí os aparecería HD Full. Y os permitiría al grabarlo. Yo, por ejemplo, tengo esta de aquí. Ahora os lo voy a enseñar. Como lo tengo todo. Le voy a dar Edit para que veáis. Está así. Le pongo Full HD en la descripción. Tengo Tabla de Contenidos también puesta. ¿Vale? Pero igual la puedo quitar. Me es indiferente. Y incluida en Marca de Agua. Bla, bla, bla. Y le doy a Finalizar. Y ya estaría. Le das a Close. Y una vez que lo selecciones y le das a Siguiente, ya no hay retorno. Se graba. No os deja editar nada. Así que siempre que queráis editar, porque habéis cambiado la marca de agua, porque queréis moverla de posición, porque aquí en el lado que lo tenéis o donde sea, va a estar una cosa importante. Entonces, lo editáis primero, le seleccionáis, editáis, como he hecho yo ahora, le dais aquí, selección. Vale. Y ahora, edito. Y una vez que edites, editar otra vez. Y ya. Y ahí lo puedes editar otra vez, la posición de cada cosa y yo que sé, la imagen, lo que queráis. Y le daríais a Close, Aceptar y se empezaría a producir. Y cuando lo subierais a YouTube, estaría en la opción de 1080 HD para que vosotros pudierais grabar. Que es así como yo he hecho en los últimos vídeos. Que es así como voy a hacer todos y a partir de ahora. Si es verdad que el formato MP4 pesa, es mucho más ligero que, por ejemplo, el AVI, que pesa una barbaridad. O el Windows Media Video. Te va a pesar. A mí me pesan alrededor de 200 megas, a lo mejor uno de 8 minutos o así. Pero sigue siendo menos. Y luego también hay gente que en vez de usar el MP4, usa el Windows Media Video, el WMV. ¿Vale? Pero yo he probado con el MP4 y con el Windows Media Video no me salió. Así que he decidido optar por el MP4. Si a vosotros os gusta, ya sabéis, le dais a Like. Y bueno, eso es todo. Seguid sonriendo en vuestros vídeos. Que el A2 se oiga alegre. Y os espero. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!